Fortalecer las estructuras de base y el trabajo interno de la organización, el aporte de la familia en la agricultura urbana, suburbana y familiar, y la tarea de ordenamiento fueron algunos de los temas debatidos en la cita, donde la Secretaria General llamó a perfeccionar el trabajo de las féminas en la comunidad. La comunidad demanda de nosotras, y tenemos que estar ahí donde están las familias, donde están las mujeres, escuchando, analizando, viendo, preguntándoles, pidiéndoles propuestas, pidiéndoles cómo creen que podemos hacer mejor nuestro trabajo. En la reunión, las federadas se comprometieron a ser efectivas en el enfrentamiento a la alza exuberante de los precios que tanto afecta a las familias cubanas, por lo que se hace necesario que la población denuncie tal violación y que las autoridades pertinentes le den curso y no hagan caso omiso al asunto. Por un mejor trabajo de la organización, abogaron las federadas de la región central, en consecuencia con la situación actual del país, que demanda mayor participación de las organizaciones de masa en el intercambio con nuestro pueblo. Maríes Liguón, Portal Noticias.